El Fondo Monetario Internacional consideró este miércoles que la contracción económica en España podría terminar pronto, aunque se mostró inquieto por el alto nivel de desempleo. Creemos que se puede dar un mejor balance entre disminución de salarios y pérdida de trabajos, teniendo más ajuste en los salarios y menos en empleos. Según el FMI, aunque la economía española presenta signos positivos, las perspectivas siguen siendo difíciles. Europa debe hacer más para ayudar a España. España está enfrentando un inevitable difícil ajuste que le sigue a años de boom económico. Es el interés de España, por supuesto, pero también el de la eurozona, que este ajuste sea lo más fluido posible. Aún así, el FMI no da opción a España renunciar a los recortes presupuestarios con los que pretende reducir el déficit del 7% del PIB en 2012 al 5,5 para el 2014.